Una infidelidad puede ser así como podar la planta del amor también, o sea que tú a raíz de esta infidelidad se replantean que reverdece esa planta del amor. Para muchas parejas que dicen, a ver, no, yo no quiero perderte, o sea, quiero volver a trabajar en esto y no voy a volver a cometer ese error o esa situación y te lo demuestran y están dispuestos a pagar el precio de, sí, chécame el celular, los correos, la hora, a lo que sea, por un tiempo. Sí, hace un momento hablamos de que algunas personas se quedan por miedo, de que algunas personas se quedan por complicaciones y también visibilizamos que algunas personas al tomar la decisión de quedarse en este tipo de relaciones realmente se quedan sin ser felices. Y también pusimos en evidencia que hay relaciones en las cuales la infidelidad solo es uno de los múltiples problemas que hay en la relación. Ahora vamos a traer justo esto que planteas. ¿Qué pasa si la relación es estable y tiene algunas cosas que no habíamos podido resolver, no habíamos podido hablar, no nos habíamos comunicado, que eran cosas que estaban dando problemas, pero no las habíamos visto? De pronto la infidelidad nos da la oportunidad de revisar la relación y nos damos cuenta de que había cosas que realmente nos estaban dañando que no habíamos visto. Y es ahí donde entra esta posición de podar el árbol de la relación y que pueda renacer y pueda reverdecer. En esa condición es posible, pero hablamos de algunas situaciones que no habíamos visto y que de pronto la infidelidad las trajo. Fue el detonante. Sí, claro, pero teniendo en cuenta que esa situación tiene esa particularidad. O sea, son algunas cosas que no habíamos visto, que habíamos descuidado y que a partir de que la infidelidad nos hizo repensar en nuestra relación y de pronto buscar ayuda profesional, buscar consejo con algunas personas, empezamos a trabajar y mira, no es gracias a la infidelidad, sino a partir de la infidelidad que encontramos una posibilidad nueva para nuestra relación. Y para mejorarla. La primera persona a la que alguien debe recurrir después de vivir una infidelidad, el acto más doloroso, decíamos ahorita, después de la muerte también, de algún ser querido, cuando te toca, ¿quién sería? ¿Realmente sería un psicólogo, alguien de la familia, una amiga? ¿Quién es la persona a la que deberíamos de acudir o el primer paso que debemos de dar cuando sientes ese dolor tan fuerte? El primer paso sería contárselo a quien más confianza le tengas. Ese sería el primer paso. Y una vez que ya hayas liberado esa emoción, lo siguiente es buscar un especialista. Y en este caso el especialista es un terapeuta, es un psicólogo. Ahora, esta condición, si ya involucra a la persona, si quieres trabajar en ver la posibilidad de reparar la relación después de una infidelidad, bueno, pues un terapeuta especializado en temas de pareja. Ok, para tratar de superarla. Y sí ha habido parejas en tu experiencia como psicólogo especialista en parejas que han reconstruido y que están felizmente después de una infidelidad. Porque siete de diez se quedan, pero la mayoría infelices, pero sí hay gente que logra superarlo también bien. Sí lo hay. Y gente que en efecto entran dentro de este rango de, ok, la infidelidad fue un problema que tenía la relación, pero además vimos que había otras problemáticas y la resolvimos. Y aquí yo quiero poner una regla bien importante más allá del tema de la infidelidad, aunque claramente lo incluye. El problema no eres tú, el problema no soy yo, pero sí hay un problema. O sea, no es una situación en donde yo te veo como un enemigo. Te veo como una persona que decidió hacer algo que obviamente no me gusta, que me lastimó, pero no eres mi enemigo. Eres una persona que me lastimó, pero eso no te hace mi enemigo. Eso te hace una persona importante en mi vida y por ese grado de importancia, lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo. Pero no eres mi enemigo. Hay en medio una situación que resolver. Eso es oro cuando uno lo entiende en las relaciones y en las problemáticas de pareja. No eres mi enemiga. Esto está pasando y me está lastimando, pero es algo en medio de nosotros. Es el tipo de relación, el tipo de vínculo, el tipo de dinámica que de alguna manera hemos llevado. ¿Existen las personas fieles, Axel Ortiz? Yo te pregunto, en todas las parejas que has estado con ellos en consulta, en terapia, ¿existen las personas fieles? Sí, sí existen, pero la particularidad es que están en una relación en la cual pueden tener la comunicación incluso de decir algo como lo que planteamos hace un momento. Me he sentido atraído por otra persona, he sentido, pues digamos, atracción sexual, atracción emocional, atracción intelectual. Ahora que fue la pandemia, ¿sabes qué? La verdad sí contacté a mi ex, contacté a mi primer amor, me escribí, te lo quiero comentar, no me siento bien con eso que pasó, ¿qué opinas? Y entonces en esas condiciones, no estoy diciendo que solo en esas condiciones existe, pero quiero ejemplificar algunas de las cosas que para otro tipo de relaciones parece imposible hablar, pero las personas que pueden tener este tipo de vínculo, este tipo de conexión, este tipo de comunicación, de verdad, que en este momento no están padeciendo temas de infidelidad. ¡Gracias!